Con la disposición nacional tercera, la Generalitat tiene el instrumento legal para exigir el cumplimiento de la misma. Me estoy refiriendo al pago de la liquidación del 2008. Y ese instrumento legal no es otro que el acta de la Comisión Militaria del Estado de Generalitat del 19 de julio, donde precisamente a iniciativa del secretario de Estado de Hacienda se concreta la cantidad de los 759 millones de euros. Respecto a la reforma laboral, nosotros urgimos del Gobierno del Estado, la premiamos, esa es nuestra posición, a que de manera urgente legisle y, por tanto, presente la ley de reforma laboral. Lo entendemos necesario por tres razones. En primer lugar, porque traslada esa ley de reforma laboral la esperanza, el tiempo que la realidad, de poder crear puestos de trabajo, especialmente para quienes no lo tienen, pero particularmente para aquella población juvenil que está en paro, que en España está por encima de los 46-47%. En segundo lugar, porque estamos más que convencidos de que la reforma laboral es la señal que esperan las instituciones europeas y, por tanto, una reforma laboral debe permitir y trasladar credibilidad de España y de su Gobierno y de sus políticas económicas ante las instituciones europeas. Y, en tercer lugar, porque esa reforma laboral también ha de suponer un signo de confianza a los mercados. Gracias. 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 Gracias.